El día domingo en medio del desfile de la gran parada de tradición, la joven aguachiquense Juliet Mendible se disponía a disfrutar de estas festividades cuando fue abordada por varios jóvenes quienes le untaron varios productos en su cara. Después de esto la vista de Juliet empezó a decaer, hoy la joven no puede abrir sus ojos sin evitar llorar y que le ardan. Ella el día domingo quiso ir a compartir con las primas mías a los carnavales, al ir pues ella dice que en pleno llegó, ella llegó pues bien acomodadita y todo y un grupito de niños hacia allá, de muchachos pues prácticamente como vándalos le dijeron, uy Mendible como llegaste de bonita pero así no te vas a ir. Ella pues siguió uno de la recoche y no le paró ni bola pero al momentico como a los 5 o 10 minutos todos le cayeron encima, prácticamente dice ella que fue a ella más que todo que se le tiraron y empezaron a echarle todo, todo más que todo fue en la cara. Ella pues en el momento sintió lloroseo, lloroseo en la vista pero siguió en el juego, ella pensó que era algo normalmente que le había pasado en los ojos, ella siguió, siguió, compartió como hasta las 8, 9 de la noche hasta que se terminaron los carnavales. Al llegar a la casa ella llegó, se bañó y pues se dio cuenta que cuando prendió el ventilador empezó a sentir candela, candela, dice ella que no soportaba la vista y ahí fue donde fue una noche que tuvo de terror porque ella pensó pues que iba a quedar ciega, aunque hasta el momento no sabemos que le vaya a pasar a ella en la vista porque no tenemos un diagnóstico que le haya dicho el médico que es lo que tiene o que realmente le está pasando en la vista. La familia de Juliet rechaza estos actos que van en contra del disfrute y buen comportamiento de la ciudadanía. Sí exactamente, rechazamos eso porque así haya sido intencionalmente de alguien que le la lleve a ella de pronto en la mala o que le tenga algo, no justifica que le fuera a dañar la vista a ella, sí. Si de pronto hay algún problema que ella haya tenido con alguno o algo pues fuera así otra, otras soluciones pues no haberle tirado a dañarle la vista a ella. A la espera de la atención con especialistas para que brinden un diagnóstico y un tratamiento médico efectivo. El día de hoy tiene una cita donde el doctor Pava que pues hasta el momento la ha atendido muy bien, estamos esperando que pues el médico de hoy la revise y pues le mande como unos exámenes más a profundidad para que podamos saber un diagnóstico bien y que pues ya no vaya a quedar con secuelas ni nada porque eso es lo que queremos más que todo, que ya no vaya a quedar mala de la vista porque también a pesar de eso está pasando como por una depresión de que no quiere comer, no quiere nada, ha bajado como 4 o 5 kilos porque se siente asustada de que no quiere quedar ciega, dice que de quedar ciega pues prefiere hasta morirse. Panadería Santa Clara del Sur, productos frescos preparados con los mejores ingredientes y mucha pasión, la crema de avena más deliciosa de la ciudad, pastelitos de pollo, deditos de queso, puñuelos, almohábanas, tortas artesanales, galletas y pasabocas para tus eventos especiales. Panadería Santa Clara del Sur, calle Quinta, 2012 Aguachica, domicilios 312-832-7850, Panadería Santa Clara del Sur. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.